Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Lamentablemente, este sábado se ha reportado el triste fallecimiento de Yunalkis González, una joven residente en Los Morales, en la ciudad de Igüey. Según la información disponible, González perdió la vida debido a complicaciones surgidas durante una cesárea. Hasta el momento, no se ha proporcionado información detallada sobre el estado de salud del bebé que llevaba en su vientre, lo que aumenta la preocupación y el dolor de sus familiares y de la comunidad. El inesperado desenlace ha causado gran conmoción entre los allegados y los habitantes de la zona, quienes lamentan profundamente la pérdida. La comunidad de Los Morales en Igüey está consternada por el suceso, y los detalles sobre lo ocurrido siguen siendo escasos. La trágica noticia ha generado un impacto significativo en la región, donde González era conocida y apreciada por muchos. Desde este medio, brindamos nuestra más sentida condolencia, a sus familiares. Mientras por otro lado, la comunidad de La Romana se encuentra inmersa en un profundo dolor tras el trágico fallecimiento, de Chantal Valles, quien perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo en el sector de San Carlos. El incidente, que ocurrió en la madrugada cerca del Callejón 3, ha dejado a los residentes en estado de shock, mientras intentan comprender los detalles detrás de este lamentable suceso. Chantal Valles fue alcanzada por una bala en medio de un violento intercambio de disparos, falleciendo poco después debido a la gravedad de la herida. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta trágica pérdida, así como para identificar a los responsables del acto de violencia que ha conmocionado a toda la comunidad. Este incidente se suma a una serie de eventos violentos que han afectado a la región en los últimos días. En menos de una semana, dos mujeres han sido víctimas de la violencia en la romana. El primer caso fue el de Yuneiki Morales, una adolescente de apenas 14 años, quien falleció en circunstancias similares en la localidad de Villa Alacrán. El último mensaje que Chantal Valles publicó en su cuenta de Facebook pocas horas antes de su fallecimiento ha conmovido profundamente a quienes la conocían, ya que refleja los últimos pensamientos de una vida que se apagó de manera tan repentina. La comunidad sigue consternada, mientras espera que las investigaciones arrojen luz sobre estos hechos que han dejado una huella imborrable en la romana. En la provincia Hermanas Mirabal, específicamente en la carretera Salcedo, Moca, a la altura de la comunidad de El Sanjón, se produjo un aparatoso accidente de tránsito que involucró a un camión. El incidente ocurrió cuando una joven identificada como Claritza del Carmen Uribe Germós, de 30 años y residente en la comunidad de Palmariro, en el municipio de Salcedo, perdió el control del vehículo que conducía. El camión impactó violentamente contra un letrero, un poste de tendido eléctrico y varios árboles antes de detenerse por completo. Según testigos presentes en el lugar, la joven viajaba sola al momento del accidente. Las causas que llevaron a Uribe Germós a perder el control del camión aún no han sido determinadas. Como resultado del impacto, Claritza del Carmen Uribe Germós sufrió una fractura grave en el brazo, lesión que, según las primeras informaciones, casi provocó la amputación del mismo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado si perdió el brazo. En respuesta al accidente, se presentaron en el lugar unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9, 1, 1, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. Uribe Germós fue estabilizada en el lugar y trasladada de inmediato a un centro de salud para recibir la atención médica necesaria, dado que las heridas que sufrió son de considerable gravedad. Este lamentable suceso ha generado gran consternación en la comunidad, que espera la pronta recuperación de la joven y la aclaración de las circunstancias que rodearon este trágico accidente. Un joven ha sido reportado como desaparecido por sus familiares desde la tarde del pasado miércoles en Villa Mellá. Nos referimos a Gabriel Encarnación de Óleo, de 26 años, es oriundo de San Juan de la Maguana y reside en la carretera vieja, antigua avenida Villa Mellá. De acuerdo con sus familiares, la última vez que Encarnación de Óleo fue visto fue en el Banco Central, donde acudió para realizar un retiro de dinero. Desde ese momento, no han tenido más contacto con él, y no se han obtenido más detalles sobre su paradero, lo que ha incrementado la preocupación de su familia. Desesperados por la falta de información y el temor creciente, los familiares han hecho un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda de Gabriel. Si alguien tiene información sobre su paradero, se ruega contactar a la familia a través de los números telefónicos 8 29 6 76 99 32 o al 8 29 3 14 22 37. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.